El tiempo de sesión de la mañana a media noche porque la gente cuenta por el descuento de los niños más buscados en las frijoles mandas Chau, el trabajo a sus niños primero Hombre y mujeres, esclavos del trabajo, el abuso y el hambre los hechos aquí y ahora, este martes Ay, mentira, esto es un observación ¿Cuál es la cantidad? ¿Qué es lo que se hace? Sí, son muchos dejanos del otro hasta llamaron a otro uno para licuñar ¿Qué es lo que se hace?